Y para todos los 9 de marzo, y para todos los momentos que se quiera honrar la memoria de Sánchez, ya en Santo Domingo Este tenemos un espacio. Lo de una ciudad justa no es solamente justa con nosotros mismos, los de ahora. Es también justa con nuestras memorias históricas. Es también justa con el pensamiento patriótico de los trinitarios. Haremos una ciudad vinculada a esos principios y a esos valores. Aquí está, desde ahora y para siempre, la Plaza Francisco del Rosario Sánchez, para honrar eternamente su memoria. Que Dios nos bendiga. Quiero darle las gracias a don Manuel. Don Manuel, en nombre de los Minas Pieces, en nombre de todo este perímetro, le damos las gracias. Por eso que nos está dando. Y esperamos que no sea lo último. Que este sea el comienzo de unos nuevos Minas, reformado. Gracias. 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 Gracias.